Vamos a ir también en breve con la pregunta para el día de hoy y ustedes puedan interactuar en redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook siempre, solamente que utilicen el hashtag Hablemos de Cristal, esto es numeral Hablemos de Cristal, todo junto podrá ser mencionado al aire, podremos interactuar ya hay un celular, ya hay una laptop esta vez el polo está cerca, no está en la imagen pero también vamos a brindarles la información ya concreta de lo que será el sorteo de la camiseta oficial de Horacio Martín Calcaterra que la entregó para la Pichanga Celeste que es un proyecto del cual también hablaremos seguramente ya en el cierre del programa decíamos que había ganado Cristal 2 a 1 con angustia, con sufrimiento con nuevamente muy poca gente en el estadio un fenómeno que en realidad, hay que decirlo no es exclusividad hoy de Cristal sino que en general se ha visto quienes pueden seguir el fútbol local en todos los estadios del país, tanto en Lima como en provincias además tendremos también una parte donde el hincha podrá sugerir el tema para la semana que no jugará Cristal y es que vamos a jugar nos incluimos el día miércoles en Cajamarca y luego el domingo 11 de la mañana ante Cantolao luego no habrá fútbol obviamente por el tema de selección y luego vendrán otros partidos que también vamos a informar en su debido momento ya con poco más de 9 y 15 vamos a ir con el resumen en breve ya que me avisen el resumen del partido en la que Cristal derrotó 2 a 1 a Sport Rosario el torneo de verano fue para Rosario como en el arco con variantes con jugadores que poco a poco van entrando el equipo de Pablo Cegarra lo decía el técnico del cuadro rimense una mixtura en todo caso y una nueva oportunidad para chicos jóvenes en Cristal en nuestra opinión particular esto básicamente por un tema también ya de presupuesto que ha ido disminuyendo Víctor Hugo Carrillo tiemblan algunos por acá fue el árbitro de este partido donde Sport Rosario y Sport jugaban en Alberto Gallardo tiro libre de Lobatón alguna ocasión por ahí tenía Irving Ávila que fue digamos de los que más insistió además también de la aparición de Flavio Gómez un chico que estuvo en Comerciaciones Unidos de Cutervo y de hecho ha tenido bastante participación Cristal fue buscando como lo muestran las imágenes de una u otra manera en el arco de Salomón Littmann que suele tener buenos partidos ante Sporting Cristal lo buscaba Lobatón en el tiro de esquina Ávila de cabeza nuevamente Lobatón por arriba Abraham que llegaba contenía bien Littmann Cristal insistimos cinco minutos de primer tiempo y ya tenía hasta cuatro ocasiones en la que Salomón Littmann había tomado el balón esta oportunidad de Ávila que prueba con el perfil cambiado pierna izquierda buena aparición además de Chalo Ávila y otro remate de Carlos Lobatón pegándole de fuera buen partido hasta ese momento de Cristal Calcaterra que fue fundamental en el resultado a favor del equipo de Pablo Segarra nuevamente Irving Ávila controlando girando apoyándose y el remate de Lobatón abajo contenía bien Salomón Littmann vean ustedes veinte minutos no llegaba todavía a jugarse el partido y ya habían hasta seis ocasiones en las que Salomón Littmann se veía obligado a responder luego un pase bueno de Irving Ávila Flavio Gómez controlaba de pecho y ante la salida de Littmann que leyó bien la jugada pudo ser el primero para Cristal en ese momento y vean la hora vean el reloj arriba diecinueve minutos prácticamente y Cristal tenía una tras otra las ocasiones de poder abrir el marcador y quien sabe incluso poder luego de hacerlo obviamente aumentar la cuenta llegaba otra aparición Carlos Lobatón nuevamente que tenía ahí ante un buen pase creo que más que un centro fue un pase le pegó en primera renegaba Solomón Littmann era consciente de que Cristal estaba a punto de abrir ya el marcador y que la defensa de Espo Rosario hacía literalmente agua cerca a él llegaba nuevamente Cristal por derecha por izquierda por el medio el paso por arriba para que aparezca el pivotero otra vez estaba ahí apareciendo Cristal pedía un tiro de esquina Horacio Valcaterra decía que no agárrense Víctor Hugo Carrillo por derecha otra vez Cristal en el centro en el amague venía el remate con pierna cambiada por arriba lejos se iba de verdad que parece un equipo en este en este resumen un equipo de de tabla para abajo digamos de tabla de descenso Ester por Rosario porque no venía defendiendo nada bien y el resumen es casi un monólogo ciertamente de ataques de Sporting lo cual habla bien si del partido pero mal de la definición no fue sino hasta el centro de Luis Abram cuando Irving Ávila se arrojó con todo en busca del cabezazo lo consiguió en el centro bueno hay que decirlo de Luis Abram que además tenía toda la ventaja ¿no? de lateral que lo miraba lo miraba lo miraba llegaba así la apertura del marcador buen cambio orientación en este caso de Carlos Lobatón levantaba la mano Salomón Lisman y ahí llegaba para hacer el centro cómodo tranquilo y lento además Irving Ávila solo solo aparecía en el área sin mayor marca una marca sonal por Rosario grave en cuanto a defensa puesto que en el área hay que ir hombre a hombre y más aún en una jugada como esta ¿no? que está avisada y está digamos fácil de intuir de hecho lo hizo el chorito y celebraba como siempre al cielo hacia su señora madre y alguna sonrisa por ahí en tribuna de occidente recién ahí reaccionaba Spos Rosario en el tiro libre veíamos que el balón de parte de Beltrán se iba desviado era la única la última y la única Spos Rosario en esa primera parte luego ya en la segunda parte Cristal que lograba digamos sacudirse esta racha negativa que tenía encima de perder cuatro partidos en bater uno cinco eran sin ver la victoria buscaba mantener el marcador algo que sorprendió tal vez la inseguridad todavía propia de la racha llegaba Ortiz a despegarla con todo tan con todo que se fue fuera del estadio provecho el que se la ganó y luego veíamos que Rosario venía ya intentando tal vez no con la claridad de Cristal en el resumen del primer tiempo pero sí con alguna que otra ocasión salía con todo Salomón Lima ya pasaban los diez minutos en ese momento y venía un centro bueno Ortiz para que en ese momento esté llegando Cristal y Ben Ávila de cabeza buscaba el segundo atajó bien suele hacerlo con Cristal Salomón Lima aunque uno lo pedía para el equipo rimense se rumoreó un poco sobre él nunca llegó Calcaterra en esta ocasión otra vez apareciendo bien Ortiz hay que decirle en los pases centro en ese sentido es un poco mejor lo Ortiz tal vez por fuera que por dentro en esta última parte del partido del torneo en general veremos si logra aparecer en más ocasiones porque no ha rendido lo que se esperaba nuevamente Ortiz en este momento ya estaba habilitado Ortiz más no estaba habilitado Irven Ávila ahí venía el centro para que Irven vaya de cabeza apenas apenas ponía la mano Salomón Lima y seguía Cristal entonces buscando el segundo sacudiéndose decíamos de la recha negativa y también de los intentos del equipo de Guaraz buscaba la gente de la visita giraban ahí ante la marca de uno de dos guerreaban luchaban como se dice en el fútbol y no llegaba en el tiro libre que suele a veces sufrir Cristal también Viana lo hacía Viana de nuevo dejaba el balón pasar intentaba calcular pero nunca nunca podía haber sido tan confiado si tenía tan cerca un jugador de Espor Rosario luego ya en el intento del espeje el balón se introducía tras el espeje de Abraham ya había sido invalidada la jugada felizmente en ese momento para los intereses desde el cuadro rimense hasta que tras esta jugada 38 minutos vean ustedes el reloj ya estaba saboreando el triunfo de Sporting Cristal y Renzo Garcés tal vez mal ubicado nunca tuvo la referencia del delantero rival simplemente se tiró de la jugada abajo mal y así comenzaba a renegar la gente en el estadio Mauricio Viana a los compañeros de Garcés que fue el que hizo el autogol renegaban hasta que en esta jugada Horacio Calcaterra que ha sido fundamental ingresando ha tenido poca opción de arrancar Pablo Segarra al parecer no tiene mucho en los planes remataba de manera cruzada a la mano derecha de Salomón Lima lo celebraba con todo muchos en redes sociales han hecho una comparación entre Luis Bonet argentino y Horacio Calcaterra también argentino él con el tema de la celebración ciertamente en ese partido no solamente los jugadores acabaron cansados no es una tarasoleada en el Gallardo sino además digamos que acabaron contentos hasta cierto punto porque de no ser por la acción última que veíamos de Calcaterra tal vez estaríamos hoy hablando de otro marcador amargo para Cristal hay que además señalar que antes del inicio del partido con la victoria 4 a 1 de San Martín en el Alberto Vallardo además mandaban a Cristal al fondo de la tabla igualado con el Unión Comercio pero por tema de goles era en la foto al menos en ese momento antes del partido el absoluto colero del torneo clausura luego del partido decíamos algunos jugadores se animaron a hablar habló también apenas me indican acá en la producción con las declaraciones de los jugadores luego del Cristal 2 es por Rosario 1 esto en el Alberto Vallardo y ahora Cristal tras este triunfo lo decíamos al inicio se ha ubicado en el puesto octavo ya iremos luego con la tabla de ubicaciones para poderle contar un poco más del momento de lo que es Cristal al menos en el torneo clausura con clasificación hipotética a torneo internacional y de lo que es también en la tabla acumulada en breve nada más no sin antes invitarles a que en tanto en Twitter en Instagram en Facebook y todas las redes sociales en general que manejamos en Hablemos de Cristal puedan utilizar el numeral Hablemos de Cristal y dejar su opinión que tras la pausa luego de la declaración de los jugadores bajo pontinos vamos a mencionarlos al aire y poder interactuar un poco más con cada uno de los hinchas rimenses estamos entonces ya listos vamos con las declaraciones de los jugadores de Sporting Cristal y también uno de Sport Rosario adelante o sea pero creo que hoy el primer tiempo como un gran partido y bueno como te digo creo que se dio el resultado y eso es lo más importante para nosotros desastroso el ambiente es totalmente diferente porque uno trabaja siempre para ganar y que se han habido ese resultado ser un gran grato pero hoy nos vamos después de mucho nos vamos contentos tranquilos a casa nos ha pasado en otros varios partidos entonces eso es uno de los aspectos que tenemos que mejorar lo hemos mejorado hemos marcado buena cantidad de goles pero bueno eso inclusive no nos ha llevado todavía a los triunfos en este caso el día de hoy con la cantidad de ocasiones que hemos tenido prácticamente frente a Litva vinimos a sumar a ganar hicimos nuestro mejor juego el primer tiempo no estuvimos viendo y como es el equipo el oponómico esa situación como va caminando hay más logístico hay temas que escapan a nosotros hay que decir las cosas hemos completado la lista a último momento porque bueno teníamos cuatro bajas los cuatro jugadores de los cuales dos o tres son titulares como Madrid Bernadola está a rasco bueno el mismo bancal y bueno obviamente este tema de los préstamos a veces pasa a fachura lo mismo va a pasar con Vargas contra la UCL de hecho yo creo que por lo que se hizo el primer tiempo iba a ser injusto pero gracias a Dios se pudo conseguir los tres puntos ahora justamente el objetivo es eso no en el internacional si de hecho que si hay chance hay que pelear tenemos varios partidos de local así que hay que sumar la mayor cantidad de puntos obtener un cupo en la sudamericana sería un buen final para Cristal seguro seguro vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible y tratar de encontrar el juego nuestro que es lo que queremos no era el objetivo inicial desde el comienzo del año no seguro siempre nosotros buscamos el título creo que estamos acostumbrados a jugar copa y bueno lamentablemente creo que quedó muy lejos pero bueno importante también clasificar una copa bien amigos estamos de vuelta estamos interactuando y han comenzado a dejar los comentarios los saludos los mensajes en redes sociales definitivamente hay una página acá otra acá otra acá también en producción que están que me indican que ya estamos levantando el tema de los espectadores en este programa en vivo como siempre de hablemos de Cristal vamos a dar una idea central digamos del partido porque ya resumen ha dicho bastante Cristal atacando nuevamente esta superioridad en cuanto al trámite no trasladado al resultado una falencia que Cristal ha tenido ha tenido al día de hoy que pagar con lo mal que le va en el clausura y lo mal que le va en el torneo en general digamos pésimo en el clausura sí me ayudan acá con la frase pésimo en el clausura pero que el colchón del torneo de verano y la apertura le permite estar al menos hoy a estas horas cerca ya de las 9 y media de la noche clasificando a copa sudamericana arañando la clasificación en todo caso siendo el último de los 4 que van por Perú al torneo internacional para muchos de segundo orden considerando que no es de la envergadura de la copa libertadores entonces Cristal atacó al esporrosario tuvo una ocasión tras otra tras otra lo batón que apareció bien aunque luego salió un poco sentido Irven Ávila con el gol de lo mejor de lo más rescatable de Cristal en este año Calcaterra lo decíamos ingresando Flavio Gómez una aparición interesante en Cristal que ya en la apertura cuando fue prestado al comerciante de Cutervo había tenido un buen accionar de hecho por eso regresó pero Cristal en el año con Ifran y con Blancur en copa libertadores en el torneo de verano y en el torneo de apertura no podía trasladar decíamos lo bien que le iba en el trámite a veces más que en otros partidos un poco mejor que en otros partidos pero le iba digamos que en general bien pero el marcador no reflejaba eso hoy Cristal en el clausura sin haberse reforzado salvo con la llegada de Rebagliati prestado a Municipal donde tampoco además jugó mucho Cristal sigue adoleciendo de lo mismo y de hecho en el partido pues vimos que la acción donde la defensa de Rosario seguía todavía dormida pese a que Liman gritaba la acción de Abram por izquierda y la aparición buena de Irving Ávila le permitía sumarse en ese sentido quitarse la presión de no poder ganar ya cinco fechas antes de esta que se jugó el día sábado en el Gallardo pero luego en la segunda parte Cristal de pronto comenzó a no llegar igual el cuadro de la visita comenzó a intentar al menos evitar la llegada de Cristal y comenzó a asustar un par de ocasiones pero nuevamente Cristal ya con los cambios ya con esta denominación del segundo aire en todos los partidos que toman los jugadores cuando al menos son intensos van en la búsqueda hacen el desgaste como que lo hizo Cristal llegaron ocasiones con Ávila con Calcaterra pero nuevamente Liman y nuevamente porque es parte también hay virtud del arquero rival y también hay pues este errores en la definición de Cristal de hecho los hubo y errores si hablamos de errores Viana Garcés no personalizamos los errores pero ambos forman parte del tema en conjunto de marca en Cristal en una ocasión lo veían en el resumen salió mal muy mal Viana y luego Garcés con el autogol una falta de ubicación digamos grave si cabe el término Cristal cerrando la idea antes dile a la pausa y podamos leer los comentarios de ustedes en redes sociales hasta ese momento estaba nuevamente alejándose saliendo de zona de clasificación a sudamericana Cristal en ese momento nuevamente los hinchas pocos en realidad que asistieron al Gallardo se iban molestos y los jugadores no encontraban respuestas ni que decir en la banca de suplentes Calcaterra y seguramente vamos a dejar el tema con Calcaterra para que puedan opinar también ustedes en redes sociales Calcaterra nuevamente como ante municipal como ante Ayacucho pese a las derrotas apareciendo un jugador que se le nacionalizó para que pueda no ocupar el cupo extranjeros y de manera sorpresiva más allá de la lesión de la cual luego regresó no fue utilizado quiero dejarles un tema en la pausa hace bien Pablo Segarra que tiene cosas buenas y malas ya hablaremos otro día de eso hace bien Pablo Segarra ha hecho bien hasta acá Pablo Segarra en tener en muchos partidos en la banca de suplentes a Horacio Calcaterra vamos a leer sus respuestas no olviden solamente al aire las que utilicen el hashtag hablemos de cristal numeral hablemos de cristal y vamos a mencionar tras la pausa seguramente viendo un poco menos la cámara y más el celular las opiniones de cada uno de ustedes en Instagram en Twitter y en Facebook volvemos ¡Gracias! 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 Bien, estamos de vuelta son las 9 y 35 de la noche en Hablemos de Cristal y La Luz Noticias en plataformas en redes sociales sobre todo en Facebook no olviden que y vamos a indicarlo más adelante con detención el tema del polo de Calcaterra el sorteo uno de los requisitos principales será ser seguidor en redes sociales de La Pichanga Celeste evento de Hablemos de Cristal y también de La Luz Noticias solamente siendo seguidor podrás participar con las encuestas con los pronósticos con las trivias y demás interacciones en redes sociales durante los días venideros seguramente vamos a indicar también algunas otras novedades y sorpresas para el hincha que está siguiéndonos en este momento en vivo a través de la edición central de Hablemos de Cristal decíamos también que Cristal tenía hoy una ubicación obviamente no acorde a su historia pero sí muy acorde a su presente y en este caso vamos a ver la tabla de ubicaciones primero del torneo clausura y luego del acumulado además de la reprogramación de partidos para lo que resta del torneo del torneo del año dos mil diecisiete entonces tenemos en la tabla del torneo clausura tenemos pues a Cristal que no lo podemos encontrar seguramente en las primeras ubicaciones pero ya luego de revisar que está Alianza que está Garcilas o que está la U que están equipos digamos peleando arriba podremos encontrar que Cristal aparece todavía mucho mucho más abajo de hecho uno cuando ve la tabla si la puede ver en dos partes va a encontrar a los equipos debería encontrar a los equipos importantes arriba en este caso hablamos de Cristal ¿no? este hablamos bueno aparece en la U aparece en cuadros de provincia pero no Cristal aparece en la parte final de la tabla o sea en el segundo pelotón y aparece digamos si esta fuera la tabla del torneo en general más allá de los puntos viendo las ubicaciones estaría Cristal muy cerca apenas a un partido de descender felizmente para alivio de muchos no es la tabla del acumulado la cual si vamos a ver ahora a continuación la tabla general del acumulado en ese sentido Cristal si aparece en la primera parte y está arañando está como lo decíamos en el octavo apenas un punto debajo de Espor Rosario accediendo a una copa sudamericana hasta ahí bien pero hay que un punto con Rosario tres puntos cuatro perdón con Huancayo y ahí ya más arriba creo que no puede haber porque la U Melgar UTC Garcilaso y Alianza pelean por el título lo preocupante si cabe el término es que atrás nada más de Cristal está Municipal con dos puntos y Municipal es un equipo con cierta regularidad superior en la regularidad a Sporting Cristal hay que decirlo así entonces tal vez pueda darse que Cristal pelee palmo a palmo punto a punto el acceso o no a la copa sudamericana no olviden que tras estos números esta muestra de la tabla ustedes van a poder participar con opinión sobre si Pablo Segarra está haciendo bien ha hecho bien está haciendo bien o ha hecho mal está haciendo mal con no incluir a Calcaterra de titular en general en todo lo que es el periodo del ex técnico de reserva hoy del equipo principal Pablo Segarra hay una reprogramación y ya en imágenes van a poder observarlo de lo que resta para Sporting Cristal en general para todos los clubes del torneo local pero definitivamente el programa es hablemos de Cristal y por ende la importancia de ver ya mismo lo que es el fixture reprogramado con los cambios para el presente campeonato decíamos de lo que queda al menos de este año para Sporting Cristal de hecho va a jugar el miércoles tres y media en Cajamarca en el estadio Héroes de si el estadio se me fue el nombre ahorita pero va a jugar en Cajamarca tres y media el día miércoles ya el día domingo a las once de la mañana va a jugar contra Cantolao luego va a haber una para lo decíamos hasta el día hasta la fecha doce que se va a jugar entre los días diecisiete y veinte de noviembre de hecho Cristal va a jugar ante la U o sea después de la para va a jugar en el monumental ante la U luego el domingo veintiséis va a recibir a Alianza Suyana tal vez un partido que va a tener mucho en juego en una parte la sudamericana para Cristal y en otra parte la de Suyana no descender después el día treinta de noviembre va a enfrentar a Juan Aurich en Chiclayo esto va a ser el jueves treinta de noviembre finalmente esperemos cerrando una clasificación al menos a la sudamericana y despidiéndose de una manera menos preocupante menos indecorosa si cabe el término ante Unión Comercio en el Alberto Vallardo seguramente una fecha en la que los partidos van a jugar en simultáneo por lo que se pueda pelear el título nacional clasificación a torneo internacional o también el tema del descenso había unas menciones que había logrado encontrar y recoger antes del inicio del programa que la asociación que es el ente que se encarga de toda la organización del torneo nacional había saludado que Cristal fue es de hecho uno de los seis equipos que ya cumplió que ya pasó la base el tema del artículo cincuenta y cinco de las bases con la bolsa de minutos de hecho está segundo apenas cerca de la alianza y ya pasó los cuatro mil que la norma que el artículo cincuenta y cinco de las bases exigía es una digamos una buena noticia dentro de todas las malas que hay que Cristal destaque por este por este factor lo que no es destacable y también lo había podido revisar en estadísticas había hecho un conteo algo algo exhaustivo algo tedioso incluso pero que refleja lo que es Cristal o lo que ha venido siendo Cristal en este en este correr del tiempo y ya que va de la mano con la selección escuchen el año dos mil catorce bueno no había eliminatorias había mundial pero ya se iba gestando lo que eran los jugadores convocables si bien no había un técnico ya uno podría evaluar que jugadores con proyección con buen presente en ese momento digo podían ir a la copa libertad perdón ser convocados a la eliminatoria rumbo a Rusia dos mil dieciocho el dos mil catorce campeona Cristal hasta ahí todo bien llega el dos mil quince y en el total ojo a de convocatorias que habían sido cuatro fechas en el año dos mil quince año en el que Cristal jugó a la final y la perdió con Melgar catorce jugadores en cuatro fechas fueron convocados de Cristal a la selección cuatro fechas catorce jugadores el año dos mil dieciséis campeona Cristal define con Melgar más allá de que fue empate y un tema de goles y demás veinticuatro jugadores convocados en ocho fechas bueno el doble de fechas seguramente más oportunidades más no el doble de jugadores digamos en cuanto a lo numérico perdón veinticuatro jugadores el año dos mil diecisiete este año seis fechas sin contar el tema del repechaje seis fechas y nada más siete convocatorias para Sporting Cristal un reflejo bastante claro bastante radical incluso la diferencia de números de catorce de dos mil quince veintiocho de dos mil dieciséis y este año abajo muy abajo salvo lo de Abraham ¿no? después poquito de Cristal en tema a convocatorias de los doscientos tres convocados en el proceso de Gareca del torneo nacional decíamos solamente Abraham un poco el que representa bueno me acordaba también el nombre del estadio Cajamarca héroe de San Ramón el día miércoles tres y media con arbitraje de Joer Alarcón esto en Cajamarca un equipo que tiene a Carvalho en el arco que ha luchado de hecho jugó la final del torneo de verano y que en el acumulado está muy por encima de Sporting Cristal vamos vamos dando un poco más de ideas de lo que es de lo que es el tema del presente del cuadro rimense pues bien los he invitado a participar y de hecho ya hemos recibido algunos comentarios vamos a dar mención de alguno de ellos reitero solamente los que han utilizado el hashtag de Hablemos de Cristal y no olviden que deben seguir a la pichanga celeste en Facebook en Twitter en Instagram y también a la luz noticias para cumplir en principio el principal requisito luego ya con la interacción en las trivias sorteos y pronósticos podrán ser también seguramente los afortunados o el afortunado del polo de Calcaterra y otros polos y otros regalos más que tendremos en Hablemos de Cristal vamos entonces con las opiniones de la gente mientras ponemos un poco de imágenes también de lo que han sido los partidos no solamente la victoria ante Rosario sino también la campaña al menos en lo reciente de Sporting Cristal en realidad fue lo que hicieron ambos equipos dentro del trono de juego y lo anterior justamente ante Rosario bueno en este caso ante Melgar vamos a ir revisando viendo un poco lo que son los comentarios de los hinchas Luis Alberto Acosta nos indica que se ilusionó mucho el hincha con la llegada de Vian en su momento y también con el tema de a ver si de Garcés no si seguramente Garcés no ha llegado a colmar expectativas es un chico que vino de la mano de Chemo como llegó Joel Sánchez que tampoco ha colmado expectativas como llegó también Cristian Ortiz que no ha tenido pues este digamos no ha respondido a la altura de lo que esperaba el hincha el hincha de Sporting Cristal de hecho seguramente también Chemo del Solar Juan Luis nos dice que Calcaterra debería ser titular sí un saludo a Juan Luis que nos escribe de Chorrillos en este caso está molesto él con la decisión de Pablo Segarra luego más abajo también Luis Luis Alejandro Martínez nos señala que para él está bien que Calcaterra haya tenido que dar su lugar a el ingreso de jugadores jóvenes bueno habrá que entender si Calcaterra es el jugador que tal vez anda en resultados en desarrollo de juego por debajo de repente de otros chicos o jugadores en la volante en la opinión de Luis y obviamente la respetamos también nos escribe bueno una dama en este caso Ana María Quispe nos dice que hagamos la pichanga celeste femenina bueno habrá que considerarlo de hecho Ana creo que habría que primero revisar cuántas hinchas de cristal hay disponibles ojo para jugar y también que alguien se ocupe de la organización porque entenderás entre lo periodístico entre los programas entre la cobertura en los estadios las conferencias de prensas también el tema de la pichanga celeste masculina que ya pasó las 100 jornadas también seguramente hay un tema ahí de poder encontrar alguien que pueda apoyar un poco con la organización toda vez que ya hablamos de señoritas y creo que lo más acorde sería que en el tema de chicas una pichanga de chicas que sería ideal sea organizado también pues por alguien que sea que represente dicho mejor a las señoritas en general si son hincha de cristal que mejor una pichanga celeste femenina buena idea Ana vamos a evaluarla y seguramente te vamos a pasar la voz para que nos des una mano con eso también está José Luis que nos escribe desde el RIMAC nos manda saludos nos pide saludos también para su familia está de cumpleaños me dice el fin de semana su padre don Jorge también bueno ha heredado el nombre del papá un saludo para ellos en el RIMAC un lugar que de hecho está muy identificado vinculado con Sporting Cristal más allá de que se habla del tema de la probable venta y de que habría una opción de que el comprador todavía no no conocido pueda pedir esto está incondicional pueda pedir solamente comprar la patente del club más no más no comprar la Florida o sea no el combo Club Florida sino solamente el club como una marca como una patente como un logo como usted quiere llamarlo pero no con el terreno ubicado en el distrito populoso del RIMAC también nos escribe Manuel Manuel Ramos desde Comas Manuel un saludo nos dice que nos dice que vamos a viajar a Cajamarca bueno no no Manuel hemos viajado y tal vez Manuel por eso nos sigue y nos vincula y nos pregunta el tema del viaje hemos viajado muchas ocasiones a muchos partidos de Cristal desde el año 2010 seguimos a Cristal en Lima en provincias no en Copa Libertadores ojalá en su momento se pueda realizar pero nos pregunta y nos dice bueno la respuesta es esa no no podremos viajar esta vez lamentablemente hubiéramos querido sí hacerlo a Cajamarca porque bueno más allá de lo que juega Cristal la idea es de estar siempre en las buenas y las malas como se denomina y no vamos a poder asistir toda vez que es un día entre semana hay trabajos hay responsabilidades que asumir y el proyecto siempre ha sido autofinanciado no hay no hay un auspiciador todavía al menos que pueda solventar y de esa manera garantizar al menos los viajes para que de no poder viajar el reportero 1 lo haga el 2 o el 3 o el 4 según su agenda particular un saludo también para Manuel entonces gracias por la pregunta tal vez extensa la respuesta pero creo que es siempre necesaria de poder brindar para que los que no conocen o tal vez imaginen algunas cosas puedan entenderlo de la mejor forma el tema de los de este no viaje de este no viaje a la ciudad de Cajamarca ojalá podamos hacer ya el año siguiente la totalidad de los viajes veremos que pasa también un saludo para nuestro amigo Alberto Rivera que está en Magdalena bien por Alberto nos cuenta que es un volante que ha jugado en Copa Perú en segunda bueno bienvenido a la pichanga celeste hay que contarte Alberto que no necesariamente se evalúa el tema de la calidad futbolística sino más nos interesa el tema de la calidad personal o sea hay un perfil hay un proceso de admisión revisamos las redes sociales de cada persona que nos escribe algunos nos le gusta pero consideramos en parte del proyecto que es algo determinante para poder filtrar y evitar que ingresen personas cuando de repente algunos malos hábitos el fútbol hay que decirlo guste o no está vinculado de una u otra manera también también y lamentable pero también es así a lo que es a lo que es el pandillaje o actos delincuenciales de hecho hoy el hincha cuando hablas de una cantidad de dos o más personas juntas por un equipo caminando de un estadio la gente que está alrededor ya los observa y bueno piensan que les van a robar y definitivamente publicar en redes sociales que van a jugar hinchas de cristal o que vengan a jugar hay mucha gente que piensa que son un grupo en particular que está pensando en cuestiones ajenas a la fiesta del fútbol ajenas a la paz ajenas al respeto en Hablemos de Cristal siempre club rival llámese alianza la U municipal auris el que fuera con el nombre tal cual nunca con términos peorativos ni ofensivos y de igual forma la pichanga celeste que forma parte del proyecto Hablemos de Cristal jugamos respetamos incluso se ha dado alguna vez una pichanga celeste del equipo de la pichanga celeste del sábado tal del mes tal contra un equipo de la U al cual se enfrentaba y antes organizaba con las personas responsables de poder hacer algo algo bien o sea cerrando la idea y nuevamente saludando a Alberto pues invitarlo a la pichanga celeste si va a ser buenísimo verte jugar pero va a ser mucho mejor compartir contigo e integrarnos ¿no? porque es un poco la máxima de este proyecto la integración de los hinchas dispersos aquellos que están de repente en minoría en el trabajo en la universidad en el distrito hasta en la casa y que a partir de una pichanga que buen pretexto que mejor pretexto que el deporte se puedan juntar unir integrar con otros hinchas también de Sporting Cristal y pasar un buen momento deportivo y un buen momento también social siempre hay una gaseosita alguna cena algo posterior a cada a cada jornada de la pichanga celeste hasta el momento ya por el tema del tiempo no voy a poder mencionar a todos los comentarios hasta el momento un aprox no soy buena en matemáticas pero un aprox 78% 80% respalda si respalda a Calcaterra es un término el respalda que no se tome mal pero digamos que está a favor así a favor de la inclusión constante de Calcaterra en el 11 y está en contra obviamente de la exclusión del mismo un porcentaje menor del 20 aprox si respalda la decisión de Pablo Segarra a partir del factor este del cambio generacional del recambio como se le puede denominar a esta apuesta digamos por jugadores jóvenes como el caso pues de Flavio Gómez que lo decíamos de buen accionar en comerciantes a inicio de año fue prestado él junto a Távara que estaba en UTC además coincidencia han regresado a Cristal y fueron pues de los pocos cambios que hubo del plantel en comparación del apertura con el torneo clausura que ya está próximo a desarrollar su décima jornada también está por acá Juan Juan Vinces nos saluda desde la Victoria bueno hay hinchas también en la Victoria trabaja en Gamarra nos dice un saludo para él para el comercial bueno no podemos mencionarlo porque todavía no nos oficia en todo caso está invitado no sé si él o el jefe ya nos contará a ser auspiciador también hablemos de Cristal y por qué no de la pichanga celeste de hecho nos faltan uniformes y no vendría mal un juego de uniformes o una copa por acá de repente el traje de la anfitriona por qué no la anfitriona por qué no un árbitro siempre se puede sumar siempre se puede sumar y en este sentido hablemos de Cristal tiene grandes amigos pero pocas marcas todavía alrededor y ojalá puedan aparecer más las marcas y el apoyo no solamente con un like no solamente con un comentario de hecho son bienvenidos los likes son bienvenidos los comentarios pero todo medio de comunicación se sostiene tiene que sostenerse tiene que solventar algunos gastos operativos hay unas personas que apoyan hay unos jóvenes reporteros jóvenes redactores que van a necesitar en su momento pues no poder movilizarse poder llevar algo a casa como se dice y es ahí donde la aparición de los patrocinadores auspiciadores sponsor como quiera llamarlo usted son más que necesarios también está por acá a ver nos saluda Jose sí un saludo también para él nos indica que en San Juan del Urigancho ajá vecino aunque es gigante el distrito tiene un grupo de amigos bueno me propone llevar a su equipo bueno yo agradezco tu intención pero básicamente el proyecto lo que busca es integrar a personas de manera individual o sea no se habla mucho en el fútbol de Argollas en el grupo de Argollas hacer algo algo distinto eso traer a una persona y de hecho lo vas a ver te invito a verlo en una pichanga hay un señor de 40 años empresario enfrentándose en una jugada dividida un chico de 18 que aún es estudiante está en el arco un señor que es empleado pero con una profesión y al frente está el que podría ser su jefe y así o sea está desde el chico que vive en chorrillos hasta el que vive en comas el que vive a la vuelta hay chicos que viven a la vuelta de la cancha que es en el centro de Lima no doy el detalle exacto porque esa información siempre va de manera directa para evitar evitar un poco el desorden o sea acá la idea no es poner oigan ¿sabe qué? hola jugamos a tal hora tal día en tal lugar aparezcan lo que quieran porque en el momento de que suceda algo no deseado se pierda algo hay un jugador que sea un poco malcriado en fin el responsable va a ser el que organiza en este caso hablemos de Cristari la idea es mantener siempre un buen prestigio no más que una fama un buen prestigio también un saludo para Rosieli que nos manda nos manda en este caso una invitación nos dice que bueno que sigamos para adelante también a Fernando Poma a Fernando me acuerdo de Fernando que me dijo la vez pasada que estaba un poquito un poco gordo hay que recordarle que es la televisión la que hace que uno uno engorde de manera exagerada incluso te invito Fernando un día a acompañarnos acá de hecho invito a todos los que tal vez por tiempo tal vez por el tema del wifi que a veces puede jugar en contra no se haya podido mencionar su comentario hemos tenido bastante tiempo no sé si 8 o 10 comentando un poco los comentarios para la redundancia de los hinchas a través de redes sociales pero siempre el tiempo lo han escuchado en radio también en televisión suele ser suele ser complicado de manejar en ese sentido lunes recuerdo miércoles y viernes de 9 a 10 estamos en vivo y el que quiera ser invitado y conversar acá conmigo de cristal hablar de cristal y algunas cuestiones por qué no una anécdota por qué no una experiencia por qué no algún proyecto parecido a la pichanga celeste de hecho con la invitación de Ana por qué no algo parecido a lo de Ana veo que hay chicas que ahora van al estadio juntas lo cual habla habiendo una sociedad que digamos el día de ayer se vio nuevamente pues este desnuda la sociedad digo en el tema de las acciones malas en contra de la mujer y en este caso podría servir también como una cuestión social de hecho las puertas de la luz noticias y de hablemos de cristal están siempre abiertas para que las personas puedan no solamente interactuar en redes sociales con lo limitado del tiempo como hoy sino también acá in situ en persona mostrar y dar ideas plantear alternativas hablé incluso ahora que me acuerdo no lo había tenido en cuenta el día sábado con un hincha que tiene una empresa que estaba yéndole muy bien que había sido en su momento partícipe de un grupo de barra pero que me contaba oye iba a jugar bueno en fin mejor no les cuento mucho para que él venga desde ya está en vivo está creo que viéndome porque lo invité a vernos te invito Elvis a participar un día aquí contar el caso de que también hay personas que no necesariamente por ser parte de una barra están vinculados a temas delincuenciales porque hay de todo tipo de personas en todos los grupos en general y el fútbol debería ser más una herramienta de integración eso es la pichanga celeste que una herramienta de generar o ser parte de actos vandálicos o de violencia por lo cual todavía y eso no lo digo yo como una afirmación esto es algo que todos pueden palparlo o verlo está vinculado a las barras pues bien son las 9 y 58 vamos a invitarlos el día miércoles a ver el partido de hecho ya en redes sociales me comentaba cada producción están avanzando con un banner para empezar ahora sí con el sorteo del polo de Horacio Calcaterra que no lo tengo acá a la mano está acá cerca nada más pero ya lo pudieron ver los que nos han seguido el día viernes y el día miércoles que tenemos dos con este tres programas todavía recién en esta sociedad entre las luz noticias denle a la página es un requisito y también hablemos de cristal puedan participar de este polo original hay un video de Calcaterra invitándolo pueden ver en la página del jugador Horacio Calcaterra ya pueden ver en instante nada más de ese banner participar interactuar vean el partido el miércoles porque el día miércoles de 9 a 10 ojalá hablando de una victoria muy complicado en realidad el partido el rival la ciudad también he viajado hasta en seis ocasiones a Cajamarca siempre por el fútbol y les puedo asegurar que es una altura complicada que el rival además ustedes vean la tabla vean resúmenes cada domingo está muy por encima de cristal y la cancha ni qué decir es sintética los invito a ver el partido para que el día miércoles 9 en punto de la noche a través del Facebook Hablemos de Cristal y de la luz noticias puedan participar con sus comentarios y puedan ser uno de los ganadores porque además del polo de Calcaterra ese día en la noche traeré una o quién sabe dos novedades más para premiar y agradecer la sintonía de cada uno de ustedes nos vemos ese día entonces y también luego nos vemos en el estadio hay que invitarnos muy poca gente en los estadios marquemos la diferencia ¿por qué no hacerlo? hasta entonces gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!